En 2021, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá decomisó una cachorra de puma con color. Esta ejemplar presentaba un grave caso de desnutrición, lo cual la llevaba a movilizarse arrastrando toda la parte posterior de su cuerpo. Es así como profesionales de esta entidad optaron por aunar esfuerzos médicos o técnicos y biológicos para llevar a una notable mejora a este ejemplar. Sin embargo, el ejemplar presentó un fuerte apego hacia sus cuidadores debido al cuidado humano que había recibido. Es así que en agosto se suscribió a un convenio para que continuara todo su proceso de rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, KBR de Corpo Chivor. Se enfatizó en hacer control a la maduración del ejemplar, dando todas las garantías médicas, nutricionales y biológicas que permitieran asegurar que esta puma podría afrontar los requerimientos de una vida adulta y en libertad. Actualmente, se evidencia que no presenta ningún tipo de dolencia, pues se moviliza caminando, corriendo, trepando y saltando. Además, se encuentra aprendiendo a estar alerta al acecho, a cazar y a huir cuando es pertinente. En 2023, AES Colombia se une a estos esfuerzos para que la puma continúe con su proceso de rehabilitación en nuestro KBR, donde el equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos trabajan incansablemente para afianzar comportamientos típicos de su especie, de manera que se garantice su supervivencia en vida silvestre. AES Colombia es una empresa de generación de energía renovable y en el Valle de Tesa opera las centrales Chivor y Tunjita. Estamos vinculados en los procesos de conservación de la cuenca portante al embalse de la Esmeralda, a través de inversiones en los distritos regionales de manejo integrado, como áreas estratégicas de conservación en la jurisdicción, que son administrados por Corpo Chivor. Bueno, estamos nosotros vinculados con la protección del puma. En este sentido hemos destinado unos recursos de aproximadamente 25 millones de pesos para recuperar un ejemplar de puma que actualmente tiene la corporación. Lo que se espera con estos recursos es proveer alimentación para su proceso de recuperación y adaptación a la vida silvestre. Este miércoles 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Puma con el fin de reconocer la importancia del cuidado y la conservación de esta especie, ya que tiene un valor fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas naturales como predador topi, controlando las poblaciones de mamíferos, pequeños, aves y reptiles. Si bien la especie no se encuentra amenazada de extinción en el país, sus poblaciones tienden a disminuir por la fragmentación, la disminución del tamaño poblacional de sus presas naturales y el avance desmedido de la frontera agropecuaria. En la jurisdicción se ha logrado su registro en ecosistemas estratégicos tales como Páramo de Mamapacha y Bijagual, Cuchillas San Cayetano y Cuchillas Negra y Guanaque. Por estas y más razones conmemoramos el Día Internacional del Puma. Corpochibor, aliados por un territorio agroambiental sostenible.